Criterios Una entrevista de Mix de Medios Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones Criterios Muy buenas noches, que gusto enorme poder saludarles Bienvenidos a Criterios En este día viernes vamos finalizando una semana más Y que gusto que usted nos acompañe a esta hora de la noche a través de la señal de Agape Canal 8 Mi nombre es Edilson Estrada y en esta oportunidad voy a tener el gusto de poder compartirles a lo largo de esta hora En donde vamos a conversar con dos invitados que nos tienen que contar sobre diferentes posturas Ellos nos van a dar diferentes puntos de vista específicamente acerca de lo que fue el discurso que dio el presidente Nayib Bukele Ante las Naciones Unidas Hoy como ustedes ya lo pudieron notar, Fernando Borja no va a poder acompañarnos Pero la próxima semana ya se incorpora con ustedes a esta hora de la noche Hoy como les mencionaba hay dos invitados muy especiales Ellos son Marvin Aguilar y Ronald Humana A quienes doy la más cordial bienvenida Caballeros, buenas noches Buenas noches Edilson y te felicito que ya estás haciendo tus pininos aquí, verdad Es un gusto estar con don Marvin Aguilar, mi diputado de San Miguel Y por sobre todo con ustedes en su hogar, buenas noches Marvin, buenas noches Es un gusto estar con la audiencia y buenas noches con ustedes Realmente el gusto es de nosotros que nos puedan acompañar y que podamos compartir diferentes posturas, diferentes puntos de vista Vamos a iniciar hoy precisamente viendo parte de lo que fue este discurso para que podamos partir de ahí ¿Qué les parece si nos vamos ya al primer segmento y conocemos una pequeña parte de la que vamos a retomar esta conversación? Así que corre el video por favor No hay ni una sola receta, ni una sola fórmula que funcione para todos por igual Pero sí creo que hay un ingrediente que todas las recetas deberían incluir o al menos deberían tener el derecho de incluirla Ese ingrediente es la valentía Hay que tener la actitud, el valor, la determinación de hacer lo que se debe de hacer Aun cuando otros te cuestionen, aun cuando otros te critiquen Durante décadas probamos todo lo que nos dijeron que era lo mejor para nosotros Nos pusieron a luchar una guerra civil por una causa ajena a nuestra realidad Porque llevaron el conflicto entre Occidente y la Unión Soviética a nuestra tierra Más de 85 mil muertos después y un país destruido Después de todo eso nos dijeron que esa ya no era la receta Que ahora había una nueva receta Así que nos hicieron firmar unos acuerdos de paz falsos Que de paz no tenían nada Y que solo sirvieron para que los dos bandos de la guerra se repartieran el botín Ok, ahí ya lo teníamos Eso fue parte del discurso que el Presidente de la República dio en las Naciones Unidas Ahora bien, enfoquémonos en la parte que él mencionaba de la guerra Realmente las causas que la ocasionaron a esa fueron internas o externas Como él lo mencionaba en el discurso Fíjate que también la parte de la receta que él menciona al principio No es cierto lo que él dice Que no hay una receta para todos Si la hay, se llama libertad, Presidente Tenemos que vivir en libertad y en democracia Esa es la receta que le ha funcionado al mundo Libertad política, democracia, libertad económica Eso es lo que le ha dado resultado al mundo entero ¿Y cómo se ve ese panorama actualmente en nuestro país? No, pues lo que él nos está quitando es la libertad Nos está quitando la democracia Nos está quitando la libertad económica Nos está quitando todo Y está montando una dictadura Esa receta si no funciona Presidente, de hecho ya tuvimos dictadura Y no funcionó 60 años de dictadura militar en este país La dictadura más larga de América Latina Del 32 al 92 Cuando surgieron los acuerdos de paz Que él dice que no sirvieron No sé por qué no sirvieron, Presidente Si los acuerdos sí sirvieron Allí se detuvo la guerra Allí dejó de morir gente en nuestro país Ahí se dejó de destruir el país Ahí se dejó la guerra atrás Y pasamos a un periodo de prosperidad y de democracia Cuando él dice que se repartieron el botín ¿Cuál botín, Presidente? Aquí lo que se hizo fue montar un sistema democrático Un modelo democrático, ¿verdad? Cuando él dice De que nos metimos en el conflicto De la bipolaridad del mundo De la guerra fría No es cierto, Presidente Hombre, mire Carlos Marx ya lo decía Ya en 1800 Que las condiciones materiales de existencia De los pueblos Lo llevan a crear revoluciones Y aquí las condiciones materiales De existencia del pueblo salvadoreño En la década del 70 Nos llevaron a una revolución Dos eran las causas principales La causa económica y la causa política Había represión económica y represión política Más represión política que económica Porque en el 70 Estábamos mejor económicamente que hoy, Presidente Y políticamente, pues, también estábamos mejor que ahora Entonces, cuando hay represión política Cuando no dejan a la gente libertad de elegir Ni de ser electos Cuando hay represión económica Cuando hay marginalidad Hay revolución Por supuesto Me vas a decir que era una dictadura militar Sí, pero los militares solo le hacían los mandados A los oligarcas de este país Era la oligarquía la que ponía el coronel de turno Vean ahí, es la que usufructuaba El Estado a través de esos partidos políticos De mi diablo del Propatia Prud, PCN, Arena Y hoy, ¿sabes a dónde está la oligarquía? Con Bukele, ahí están O sea que el modelo no ha cambiado, Presidente Usted no ha cambiado nada Ha profundizado todo Ha profundizado las diferencias sociales Y nos ha profundizado la crisis política en el país Desde ese punto de vista Cuando él menciona entonces que no funcionaron Pero como ya lo mencionaba usted Detuvieron el fuego que había en ese momento de la guerra Y con los acuerdos de paz se detiene Y marca quizás un punto de partida O sea, una nueva realidad que se estaba marcando en nuestro país En ese sentido Aparte de detener todo lo que se estaba dando en ese entorno ¿Qué beneficios fueron los que tuvo después? Después de la guerra Después de la guerra Es que mira hijo Lo más El beneficio más grande que tuvimos Es que comenzamos a construir una democracia Por ejemplo Napoleón Duarte Quizás es el primer presidente En lo que iba del siglo En entregar el poder democráticamente Al presidente Cristiani El presidente Cristiani Se lo entrega al presidente Calderón Sol Este al presidente Flores Este al presidente Saca El presidente Saca El presidente Funes Que era del FMLN Fíjese Democracia Cristiana Arena FMLN Y todos democráticamente van entregando el poder El FMLN Lo tuvo dos periodos También estuvo el presidente Sánchez Serén Y se lo entregó a Bukele Democráticamente Y hoy que quiere hacer Bukele Con ese poder Perpetuarse allí Abusivamente Destruir la La constitución de la república Que prohíbe La reelección continua Cosa que él lo decía Cuando andaba en campaña Pero ya no O ya se le olvidó Porque no puede decir eso A Naciones Unidas Que se quiere reelegir Que quiere volverse dictador Eso tenía que haber dicho Tenía que haber dicho Que estábamos quebrados Económicamente Tenía que haber dicho Que ha destruido La salud y la educación De nuestro país Que aquí Ya destruyeron Hasta el INSAFOR Para quedarse con el dinero Del INSAFOR Entonces están destruyendo Toda nuestra patria Nuestro país Nuestra república No, no, no No, no Presidente No crea que Que no sabemos Lo que hace Si lo sabemos Y muy bien Marvin Entonces hasta ese punto Los acuerdos Son falsos O no Bueno Yo creo que hay que hacer Es interesante Como el presidente Lo plantea En Naciones Unidas Su discurso Porque nos permite Hacer un Digamos Un verdad Un repaso histórico Si La lucha de clases Que muchos Creen que Marx La inventó Pero Marx Lo que hizo Fue conceptualizarla Hegel Existió O no existió En El Salvador Por supuesto Que había Una lucha de clases Que tiene sus causas En las conductas De los políticos Salvadoreños Ahí no tiene nada que ver Digamos La guerra fría Primero Un conflicto Que Se Que comienza Todo este resentimiento De 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 Movimientos Insurreccionales Y todo eso Se da Inmediatamente Después de la independencia Y es Precisamente Cuando No existía El salario En la época Colonial Porque nadie Le pagaba Si no Le daban Instrucción Cristiana Y la comida Resulta Que los liberales Ponen el salario Y se Se van a pagar Todavía Los dueños De las haciendas Porque como eso No existía Para que Se están inventando Cosas Y entonces Esto Provocó También Que se fueran Abandonando Los Latigar A los empleados Encerrarlos Encerrarlos Cuando se portaban Mal O sea La serie De maltrato físico Que esto desencadena En el levantamiento De Anastasio Aquino En 1833 Estábamos casi a 10 años De haber firmado La llamada También falsa Independencia Verdad Y Hay un levantamiento Indígena Y cual era el grito De aquellos indígenas No mal Justicia Bueno Era tierra y libertad Básicamente Pero Un siglo después En el 32 También vuelve a haber Otro alzamiento Por las tierras Y esto es Cuando En 1880 Les quitan Las tierras A los indígenas Para poderlas dedicar En nombre del progreso A la firma Del café A la siembra del café Y todos los candidatos Les vinieron prometiendo Desde 1880 A los indígenas En cada campaña Que les iban a devolver Las tierras Y nunca se las devolvieron Hasta que en el 32 Ellos decidan Tomárselas Y lo hacen De forma violenta Por supuesto Esto provoca Que el gobierno También reaccionan De forma violenta Matando como a 10 mil personas No fueron Presos Sino que los mataron Los fusilaron Por comunistas Entonces ¿Quién introduce El tema ideológico Del comunismo Diciendo que había matado A los comunistas? Obviamente El general Martínez Desde la visión De detener Demandas Que eran justas De la gente ¿Y cuál era el grito? Tierra y justicia social En aquel momento ¿No? Un siglo después Y en mil novecientos ochenta Tenemos una guerra Que se fue Sembrando Por la migración De salvadoreños Que fueron expulsados De Honduras En mil novecientos sesenta y nueve Allá vivían Como trescientos mil Salvadoreños Y Honduras Devolvió Cien mil salvadoreños Entre el setenta Se fue fraguando La guerra Porque no habían Condiciones Digamos De educación De salud Y de buenos salarios Y el error Digamos Del salvador Fue De todos esos gobiernos Militares Fue adherirse A rajatabla A la doctrina De seguridad nacional Que Estados Unidos Le impuso A América Latina Y esto hizo Que A toda costa Se evitara Que la izquierda Llegar al poder Y esto provocó Que hubieran Fraudes electorales Que se reprimiera Al pensamiento Disidente Que solo se abrieran Algunas válvulas Por ejemplo Antes en la elección El que ganaba La elección Se llevaba A todos Diputados Alcalde Y se quedaba Asignada A la oposición Y eso fue Generando Un descontento Que acabó En un conflicto Armado Ahora bien La izquierda Tuvo que buscar Apoyo En la revolución Sandinista Y en Cuba Y en la Unión Soviética Por supuesto Y los militares También buscaron Apoyo En Digamos En la ayuda económica Que envió Estados Unidos Durante todo El conflicto armado Hubieron Factores internos Si Y hubieron Factores externos Decir que solo fue Porque desde afuera A alguien se le ocurrió Miren Ustedes Pónganse A pelear Y a matarse No No es tan Del todo cierto Si hubieron Causas Nacionales Históricas Y hubieron Obviamente Causas externas Eso es así Pero Mucha culpa Tenemos nosotros En Que Ese Digamos Campo Estuviera Fértil Para que hubiera Una guerra civil Para que las ideas Extranjeras Pudieran Hacer Digamos Emella En los cerebros Salvadoreños E irse a la guerra Decir que los acuerdos De paz Fueron falsos Yo también No comparto De todo esto Porque la independencia También fue falsa Si solo basta leer El acta de independencia Del 15 de septiembre De 1821 Que en su introducción Dice Y hacemos esto Para evitar Que sea el pueblo Quien se alza Y declare la independencia Y en ese acta De independencia No se declara La independencia Se convoca A un congreso Para que sean Las provincias Las que decidan Si al final Nos independizamos O no de España Y quedan Las mismas autoridades Que había puesto La corona española Entonces También la independencia Fue un acto falso Pero lo que sucede Es que tanto La independencia Como la firma De los acuerdos De paz De 1992 Eran lo único Que se podía hacer En aquel momento América española Se había declarado Independiente Centroamérica Tenía que hacerlo También Entonces Llamar próceres A los próceres Es un error Son padres fundadores Porque crearon Lo que crearon Y en 1992 La única forma De parar La muerte Que había En esos momentos Era sentándose Y que los dos bandos En pleito En pugna Decidieran Parar Las armas Eso fue lo que lograron Los acuerdos de paz Parar Las armas Que después Arena Y el FMLN Pervirtieron Los acuerdos de paz Con todos los actos De corrupción No haciendo Las reformas Económico Social Que eran La causa De la guerra Y que se hicieron Los locos Por 30 años En llevarlas a cabo Eso es algo Que podemos Ampliar En el otro bloque Exactamente Esos aspectos Los vamos a tocar Al regresar De la siguiente Pausa comercial No nos cambia Porque luego Continuamos con más De criterios Nuestro compromiso Nuestra pasión Son algunas De las cosas Que nos caracterizan Como salvadoreños Farmacia La Buena La farmacia de todos Continuamos con más De criterios Gracias a usted Que está al pendiente De esta entrevista Buen provecho Si usted cena A esta hora Y que bueno Que lo haga Como nosotros Hemos estado Tocando diferentes Aspectos Sobre todo De lo que fue El discurso Que dio el presidente Nayib Bukele Ante las Naciones Unidas Antes de irnos A la pausa comercial Precisamente Estábamos hablando De el punto Donde él tocaba Acerca de Los acuerdos De paz Y estábamos Mencionando Precisamente Como estos Fueron evolucionando Y como Los diferentes Partidos políticos A lo largo De la historia Han ido haciendo De las suyas Y es así Como nos llegaba A la conclusión De que Ha sido de esa forma En que se han tergiversado Pero cuáles han sido Precisamente Esas acciones En las que se les ha perdido El enfoque En el que podemos decir No se cumplieron Como debería De haber sido El gran aporte De los acuerdos De paz Lo decía Que callaron Los fusiles Y lo otro Lo que mencionaba Ronald Que comenzamos A entregar El poder De forma normal A través de elecciones Sin mayores sobresaltos Porque antes O era golpe de estado O era levantamiento popular Entonces empezamos A tener una especie De normalidad De que se entregaba El poder Sin mayores sobresaltos Eso es un gran avance Para este país Que solo hay que leer Digamos El mínimo vital De don Alfred Tomás Ferrer Y también El dinero maldito Que son libros Escritos hace 100 años Y que hablan De las causas Por ejemplo Que nos llevaron A la guerra Y ahí no tiene nada Que ver la Unión Soviética Ni el bloque capitalista Liderado por Estados Unidos Son problemas Muy nuestros Y creo que también Que fue suficiente No Pero es que eso Dentro de 20 años Vamos a estar juzgando Este periodo presidencial ¿Y qué vamos a poder decir? Que en 5 años Solo hizo una cosa La seguridad pública Pero que aún Las causas De que generaron Las pandillas No han sido resueltas Y que el problema económico No ha sido resuelto Entonces Pero en estos momentos La gente Se siente agradecida Y le va a dar Otro segundo mandato Al presidente Bukele Precisamente Porque ha arreglado El tema de la seguridad Porque la gente Se siente más Digamos Tranquilo En las calles Y ya no se siente Prisionero de las pandillas Pero es que dentro De 20 años Alguien va a estar Y solo eso resolvió Y la economía Y las causas Que generaron Las ¿Cómo se llama? La delincuencia De las pandillas La migración La migración Se sigue yendo Entonces Por eso es que Hay que ser Creo yo Bastante Justo A la hora De hablar De la historia Porque en aquel momento 1992 Para la gente Para la gente Que parara Los fusiles Fue una Gran Alivio Porque veníamos De 12 años De guerra Y venía Casi 20 años Como bien lo dice Roberto Gutiérrez De sobresaltos Políticos Militares De una guerrilla Que no terminaba De organizarse Que finalmente En los 80 Se organiza Y para la gente Fue algo Fue algo maravilloso A tal punto Que le dieron 20 años Arena De gobierno Precisamente Porque La miraban Como la única opción Que había logrado La paz Otra cosa Es que Los dirigentes Que pasaron Por los puestos públicos Se pervirtieran Entonces Creería yo Que dentro de 20 años Estaremos juzgando Este periodo Y quizás Lo único que se diga Que se hizo Fue que se resolvió El problema De la seguridad Pero Sin resolver Las causas Que generan La inseguridad Y es que Precisamente Pensaba En eso Cuando usted Mencionaba El hecho De que Con la firma De los acuerdos De paz Se solucionó El hecho De estar En la guerra Se solucionaron El fuego Y todo eso No se podría Hacer la comparativa En el caso De en el momento Que estábamos Viviendo De la inseguridad Que de esa misma Manera Como se Se paró El fuego En ese entonces De la guerra En este momento Se paró Un poco La inseguridad Que a la larga Viene al mismo punto De jugar Con la vida De las personas ¿No será eso Que también Hubo una comparativa A la hora De defender Los derechos humanos O cómo Podríamos hablar De esa temática Mira son realmente Son realmente Dos cosas Diferentes Haber parado La guerra ¿Sabes qué fue Lo más importante Que tenían Los acuerdos De paz El hecho De que los militares Pasaran Estaban a estar Bajo el mando De los civiles Eso era fundamental Eso era fundamental Cosa que hoy Está cambiando Este presidente Ha cambiado eso Le está devolviendo A los militares El mando De la nación Eso es como Era antes Presidente Por eso Hubo guerra En este país Presidente Usted debería Estudiar un poco De sociología Política Eso fue Lo más importante Y eso fue La alfombra En la cual Se venía Caminando Hacia la democracia ¿Qué tan grave Puede ser El hecho De que se esté Utilizando Este tipo De mecanismos Nuevamente De militarización Es gravísimo Gravísimo Si tuvimos 60 años De dictadura militar Como te lo decía En el bloque anterior Mira La dictadura militar Más larga De América Latina Desde el 32 Con Martínez Hasta el 92 De los acuerdos De paz Con los partidos El Propatia Prud PCN Arena Y hoy ¿Qué se sigue? Con Bukele ¿Vendí? Eso es delicado El hecho De estar cambiando La estructura Social Del país ¿Por qué lo hacen? Porque ese es el libreto De los dictadores Llegar Afianzar A la cúpula Militar Pagarles bien Darles prebendas Dejarlos Que se corrompan Y ahí los vas a tener De tu lado ¿Verdad? Lo mismo pasó En Cuba Lo mismo pasó En Nicaragua Lo mismo En Venezuela Lo mismo Con Pinochet O sea Que el libreto Es el mismo Entonces Yo creo Que lo peor Que están haciendo Ahora Es entregándole A los militares De nuevo El mando De esto Esto va a terminar Mal Hubo un dato Que no se dijo De las reuniones Bilaterales Que suelen tener Los mandatarios Entre ellos ¿Verdad? El presidente Bukele Se reunió Con algunos También mandatarios Entre los cuales Estaba el canciller De Nicaragua Entonces el punto Es este La guerra Que tuvimos Nicaragua Jugó un papel Importante Trasladando Las armas Hasta el territorio Salvadoreño Vía marítima Y dando asilo A la comandancia General del FMLN Para que operara Allí O sea Nicaragua Fue un actor Importante En esa guerra Falsa Pero hoy En la actualidad No hay ningún Problema En reunirse Con el canciller De Daniel Ortega Que fue el que También ayudó Al FMLN A hacer esa Guerra falsa Entonces ¿Cómo es que Mantenemos Lasos fraternos Como lo dice Daniel Ortega ¿No? Con el salvador Que es el mismo Daniel Ortega Que ayudó A la guerra falsa Entonces Yo creería Que En honor A la gente Que murió Me imagino Que usted conoció Mucha gente Que murió En la guerra Por los escuadrones De la muerte Y gente Que después No le quedó Más opción Que irse A las armas A las montañas Porque ya no podían Decir Bueno Pues yo ya no soy De izquierda Yo ya no Yo ya no soy Sindicalista Yo ya no soy Maestro Sino que tuvieron Que o salir Huyendo O meterse A la guerra Y murieron En honor A esas personas El tema Del conflicto Armado Que vivimos Debería de ser Tocado Con Con pinzas En el sentido De que si Hubieron Protagonistas Actores De ese conflicto Armado Que pervirtieron El espíritu De los acuerdos De paz Eso es innegable Y por eso Están desgastados Y que los actores De los acuerdos De paz Marvin No son los mismos Actores políticos Algunos y otros no El FMLN Guerrillero Es uno Y el FMLN Político Es otro A tal grado De que hay Gente Que estuvo En los acuerdos De paz De la guerrilla Que ni siquiera Se inscribió En el FMLN Político Roberto Caña Fue uno de ellos Que prácticamente Nunca Caña Cañón Fue uno de ellos Dagoberto Gutiérrez Incluso también Se salió Y solo hizo Un periodo Legislativo De diputados Pero Dagoberto Gutiérrez No, porque que se salieron Verdad Y hubo mucha gente Que murió Y nunca le pidió Nada Ni a la derecha Ni a la izquierda Por haber Aprendado las vidas Entonces Por eso es que Yo digo Todavía Salimos A desfilar El 15 de septiembre Por un acto Que no fue tal De independencia Entonces Suspendamos también La independencia Se tiene en el hemiciclo De la asamblea Legislativa La foto De dos señores Que no deberían De estar ahí Que son José Matías Delgado Y Manuel José Arce Ahí debería de estar Pedro Pablo Castillo Y debería de estar José Simeón Caña Que es el que liberó A los esclavos Que eso sí fue cierto Y Pedro Pablo Castillo Que fue realmente El verdadero Agiotista Y provocador Contra la corona española Y debería de haber Una buena foto Del indio aquí Y no Bueno O sea Es decir Hay héroes Que sí existieron Que sí aportaron Y quisieron hacer Una lucha Y están olvidados En la historia Entonces yo esperaría Que si vamos a revisar La historia Empecemos por darle vuelta Al acto que le llamamos De independencia Que no fue tal Entonces bien Entonces como ya no podemos Destruir eso Entonces hubo algo bueno De la independencia En el 821 Sí hubo elementos Hubo elementos positivos Y ya pasó De hecho Sin esa acta De independencia Tampoco hubiera podido Haber independencia A lo mejor Porque las condiciones Del momento Eran unas propias Sí Porque finalmente Los acuerdos de paz Eran otras condiciones Finalmente En la constitución De 1823 Es que se declara La independencia De España De México Y de cualquier otra potencia Ahora bien Peleada con la administración Y El Salvador Que no se alinea Ni con uno Ni con otro No puede decir De independencia Muy por el contrario Debemos de ver Hacia donde está Nuestro modelo económico Porque de ahí dependemos Sí Y en este caso Es el Bitcoin Las criptomonedas Y eso de donde viene De los Estados Unidos Entonces no podemos decir Que no somos Que somos independientes Y que hacemos lo que queremos Porque realmente No es cierto Una bajada del Bitcoin Nos hace perder ¿Cuánto? Bueno No sé cuánto hemos perdido Ya Porque el archivo Wallet Fue un fracaso Total Y eso es porque Fracasa la criptomoneda Claro Entonces Entonces No podemos decir Que somos independientes Muy bien Esos son otros aspectos Que vamos a tocar Luego de la segunda Pausa comercial Así que usted Dependiente Porque luego Continuamos con más De criterios Continuamos con más De criterios En esta noche Gracias a usted Por continuar en sintonía Hoy estamos hablando Sobre diferentes temas De coyuntura nacional Diferentes aspectos Que se han dado A lo largo De el discurso Que el presidente Nayib Bukele Dio ante las Naciones Unidas Bien Antes de irnos a la pausa Estábamos hablando Precisamente De la independencia Que debe Que tiene O se dice Que tiene Nuestro país Ahora bien ¿Cómo estamos En materia de derechos humanos? ¿Cómo nosotros Hemos tenido Ese avance O ha habido Algún retroceso En los últimos tiempos? Mira ¿A qué costo Logra Bukele La seguridad En el país? A un costo De tener más De 20 mil Personas inocentes En la cárcel Eso es violación De los derechos humanos O sea Logra la seguridad Violando los derechos humanos De los salvadoreños Esa es la nota negra De esto ¿Verdad? Está bien Que se capturen A los pandilleros Por supuesto Pero está mal Que se capturen Inocentes ¿Qué país seguro Va a ser este Si tenemos gente Inocente En la cárcel? O sea No es un país seguro ¿Verdad? No lo es Si torturan Reos en las cárceles Si hay asesinatos De reos En las cárceles Si tenemos crímenes De lesa humanidad En las cárceles ¿Esto está bien hecho? Está mal hecho Claro que está mal hecho Si tenemos que Casi dos años ya De tener régimen De excepción Inconstitucional Y digo Inconstitucional Porque Seguir con el régimen De excepción Sin cumplir Con las normas Que dice La constitución Eso es Inconstitucional El régimen De excepción Fue legal Solo la primera vez O ya no están Violando los derechos A nosotros Bueno No tenemos derechos Los civiles ¿Para qué Para qué siguen Con el régimen De excepción? Para tener A los inocentes En la cárcel Porque para tener Delincuentes En la cárcel No necesitas Derechos Sistema de estado De excepción ¿Me entiendes? Entonces Realmente ¿Qué se hace Con los derechos Humanos? Es de Se violan A diario Permanentemente El hecho De tener Reos Inocentes Es violación Grave De derechos Humanos En el país Y no vayamos A irnos Un poquito Más Si es que El hecho Que no hayan Medicinas En los hospitales Es violación De derechos Humanos Es una obligación Del estado Dar el servicio De salud De salud A su pueblo Y aquí No lo están Haciendo Ni el Ni la educación Tampoco Entonces ¿En qué estamos? Somos un país Democrático Somos un país Que respeta Los derechos Humanos O somos un país No democrático Que viola Derechos Humanos En eso estamos En la orquesta De las naciones Del mundo Ir a naciones Unidas Y dar Ese discurso Cuando debió Haber contado De que se violaban Los derechos Humanos Que para lograr Lo que logró Debió Violar derechos Humanos Cuando no debió Hacerlo Que conste Porque no hay Justificación Para que personas Inocentes Estén en la cárcel No se puede Entender Una democracia Que mete A los inocentes A la cárcel No se puede Entender Una democracia Y es que precisamente Él también mencionaba Durante el discurso Que para poder Ejecutar Este tipo De acciones Se tuvo Que cambiar A diferentes Funcionarios Públicos Entonces ¿Qué tan grave Puede ser Este factor? La animosidad Del presidente Para explicar esto Es Proporcional A la poca Asistencia Que hubo De los Países Y esto En el lenguaje Diplomático Es un desaire Al orador O sea Solo basta Comparar Cuando habla Biden Por ejemplo Cuando hablan Los rusos Que hay un Cuando habló Zelensky O Zelensky Es decir La gente Quiere oírla Y hay Temas Globales Que el orador Que está ahí Va a marcar Pauta Para eso Este no es Un desaire En sí Al presidente Bukele La poca Asistencia Sino que Es una Percepción Geopolítica De que El salvador No es nada No es nada En el conjunto De las naciones O sea Que vamos a ir A hablar Allí En el foro Mundial Que de bueno Va a decir Bukele Nada Por eso No voy Eso es lo que Pensaron Los diplomáticos Y él Obviamente A través Del cuerpo Diplomático Que está En el salvador Me imagino Sabe Que Los informes Que los embajadores Mandan Es que Se destituyó Ilegalmente A los magistrados De la sala De la constitución Y al fiscal General Podía hacer La asamblea Legislativa Lo que hizo Si podía hacerlo Porque es la que Los nombra Y es la que Los quita Lo que todo el mundo Habla es del proceso Como se hizo Debió haberse Primero Hecho una ley De procedimientos De destitución Que no existe De destitución De los funcionarios De segundo grado Para que aplique Para los que estaban Para los que van a estar Y para los que van a seguir Que no es que Diga Si existe Esa ley Entonces Y poner Como se llama Funcionarios Sin El debido proceso Que establece La constitución Para nombrar Eso La comunidad Internacional Sostiene Que fue ilegal La forma En que se hizo No que no pueden hacerlo Sino la forma En que se hizo Y en ese sentido Creería yo Que el presidente Va y aclara En el foro Ese tema Porque es Precisamente El origen De la posibilidad Que le permite Relegirse Es que Al defender A estos funcionarios O la acción Que se hace El primero de mayo Del 2021 Está también Explicando Por qué Es que se va a reelegir Que me llamó La atención Que no hablara De ese tema En el foro Vaya que estaba Hablando De lo otro También ese foro Era importante Como para decir Que por eso Es que se iba A reelegir O sea Tenía que Era un buen momento Para explicar Aunque fuera Campaña adelantada ¿Verdad? Y lo que pasa Es que no puedes Explicar algo Que es ilegal Porque es que Va a reelegirse Y por qué Es que la gente Lo va a reelegir Eso hubiera sido También interesante Escucharlo Porque es precisamente Los cuestionamientos Que hace la comunidad Internacional Contra la administración Bukele Y son los señalamientos Que ha hecho La administración Biden Contra la reelección Del presidente Más allá Que la gente Lo vaya a reelegir Ese es una Autodeterminación De los pueblos En el mundo Pues nadie Está discutiendo Que un pueblo Tenga derecho A elegir A quien quiera Como gobernante Pero sí En la misma Constitución Se establece Que el soberano Es el pueblo Pero está La constitución Como marco Para regir Esa voluntad Del pueblo Entonces Lo hemos discutido Muchas veces Este tema Hay que cambiar La constitución Para poderse Relegir Digamos ¿Constitucionalmente? Indefinidamente Si quiere O Inmediatamente O alternativamente Alternativamente Alternativa ya está Exacto Mecanismo Que no se podría Realizar De la noche A la mañana Exactamente Entonces Lo que la comunidad Internacional Establece Es que Él podía Haberse reelegido Las veces Que quisiera Pero vamos A narrar El proceso Que la comunidad Internacional Y todos Aquí incluso Don Ronald Lumaña Estarían Aplaudiendo El proceso Es que el presidente Bukele Entregar a la presidencia El 2024 Que esta asamblea Hiciera La reforma Para provocar Una constituyente Esto puede ser Un capítulo En la constitución ¿Verdad? Para crear Una constituyente Que no existe La otra asamblea Que él va a ganar Que él va a ganar Los 60 diputados Tendría que ratificar Esa reforma Y convocar Inmediatamente A una constituyente Esta constituyente Redacta Que el periodo Va a durar 5 años O 7 años O 6 años O 20 años Y se va a poder Relegir inmediatamente Después Pero Y él se presenta A las elecciones Además Tiene que ratificarlo Claro, claro Es un proceso Se presenta A las elecciones Y él hubiera podido estar O sea Es decir Vamos a ver Nuevas ideas Hubieran ganado Las elecciones En el 2024 Pongan a quien pongan Visto lo visto De la competencia Que hay Hubieran ganado Entonces Esto le permite Volver a empezar De cero Y estarse allí Otros 10 años O 15 años Entregando el poder En el 2024 Es correcto Muy bien Excelente Sería entonces Un proceso Nuevas ideas Hubiera dominado El panorama político Un cuarto de siglo O más Y nadie En la comunidad internacional Ni aquí adentro Ni aquí adentro Les estarían Con eso Eso que va a perseguir Toda la vida Que es inconstitucional Que no es inconstitucional Y que una vez Que cambie esto Puede generar Juicios Por delitos Contra el Estado A esta administración O sea Es que eso Así ha sido Siempre en la historia Del país No estamos diciendo Nada Que no le pasó A Gerardo Barrio Y a Francisco Dueñas Perfecto Son hechos históricos Que se están rescatando Pero nosotros Nos tenemos que ir A otra pausa comercial Ya regresamos Continuamos con más De criterios Antes de irnos A la pausa comercial Estábamos analizando El proceso De la reelección Del presidente Nayib Bukele Y es que Es de también Resaltar Uno de los aspectos Muy importantes Que adentran De manera directa A este tema Y es el hecho De la popularidad Que se ha tenido A lo largo De estos años Y es que Luego ya de haber Brindado El discurso De las Naciones Unidas En redes sociales Precisamente Se hacía viral Un video En donde A las afueras Había una cantidad De personas Esperándolo Ahora bien A que punto Quiero llegar Que sucede En el hecho De competir En estas próximas Elecciones Cuando tiene El apoyo De la comunidad Internacional Y que precisamente Se va a integrar Un voto En el exterior Como estos mecanismos Pueden ser Constitucionales O inconstitucionales Mira hijo Cuando vos Hablas de la comunidad Internacional Hablas de la diáspora De los salvadoreños Que viven afuera ¿Verdad? Yo quiero decirte Que la popularidad Del presidente Aunque es cierta Está basada En propaganda Política Hecha con dinero Del pueblo ¿Verdad? Que se gasta A diario Miles de miles De pesos Entonces Es una popularidad Falsa Porque es hecha Por el mismo Con encuestas Falsas Con youtubers Pagados Controles Pagados Con entrevistadores De televisión Pagados Canales de televisión Vendidos Radios Pagadas Vendidas ¿Verdad? Periódicos digitales Vendidos Casi todos En base a eso Tiene la popularidad Y se hace propaganda Fuera del país En otros países Para generar popularidad Allá también Pero eso Es falso Porque eso no es Orgánico De él Él no es un líder Aquí Que realmente Carismático Él no es Un Napoleón Duarte Por ejemplo Que el líder Es natural ¿Verdad? Que no necesitaba Andar pagando Propaganda Para hacer lo que era Él es lo que es Porque paga Para hacerlo Pero eso Eso es falso Eso cae En cualquier momento ¿Me entendés? Porque hay dos cosas Fantasía y realidad Todo eso que él tiene Fantasía La realidad Es que este gobierno Está quebrado Económicamente Tiene quebrado Al país Tiene tiradas Las escuelas El 7 de septiembre El 7 de septiembre El año pasado Nos dijo Que nos iba a arreglar Tres diarias No ha arreglado Ni una Ni una No tiene más de Mil cien Y pico De escuelas ¿Verdad? Y la verdad Es que arreglaron Algunas Pero sacaron Un crédito Del BESI Y vale Dos millones De dólares Cada reparación De las escuelas Hay que hacer Cuenta de eso Entonces Esa es la realidad Va a llegar Un momento Dijo Que la realidad Va a sobrepasar A la fantasía Y eso Se va a dar Muy pronto Y eso Me da miedo Me preocupa Porque esto Va a terminar En violencia Como ha sido En la historia Así como En los setenta Arrancó Cayetano Carpio Con un ejército Popular No sé Cómo va a pasar Ahora Pero de que Aquí van a haber Problemas sociales Los van a haber O sea Las condiciones De nuevo Las condiciones Materiales De existencia Del pueblo Están terribles Ha subido La deuda externa Pero ha subido La pobreza Somos el único País en el mundo Que sube La deuda externa Y que sube La pobreza Entonces Esa Esa popularidad Que tiene No es buena Es que solo recuerdo Aquello que ha decido Una señora Una vez En el Facebook Si es que la comida Chatarra Es popular Y es Sabrosa Pero hace daño Esa popularidad De la comida Chatarra No hace daño Esa popularidad Del presidente Le va a hacer daño Ya que tocamos Precisamente Este punto De la comunidad Internacional De los miles De salvadoreños Que viven En el exterior También cabe Poder Tocar el punto De lo que Él mencionaba Precisamente En el discurso También que existen Muchos salvadoreños Que al ver Los avances Que se han obtenido En el país En temas de seguridad Están optando Por poder regresar Al país Que sucede Precisamente Con este tema Será que si Tenemos las condiciones Para que Más salvadoreños Se regresen Hay un dato Estadístico De que La gente Que se fue En los 80 Ya está En edad de jubilarse En los Estados Unidos Es un aproximado Casi Y que se legalizaron Y que tienen La oportunidad De cobrar Una pensión Se calcula Que pueden ser Entre 200 A 300 mil Salvadoreños Que pueden Ya jubilarse En Estados Unidos En los próximos años Esa gente Podría venirse A vivir Al Salvador Porque En promedio Ellos van a recibir Una jubilación Como de 2 mil dólares Por decir algo Y con 2 mil dólares Pueden vivir Cómodamente Ya están Autosostenibles Acá Bien Pero de eso No sabemos Si van a venirse 300 mil De un solo Es posible Por lo que Se puede ver En las pautas De conducta De los salvadoreños Es que un tiempo Vivan en El Salvador Y otro tiempo Vivan En Estados Unidos Que pasen una temporada Aquí y allá Por lo que Se puede ver En las pautas De Digamos De conducta De los salvadoreños Que ya son legales Que vienen Se están un tiempo Y se regresan Pero no No quieren Ni soltar allá Ni mudarse Para acá del todo ¿Por qué? Porque por ejemplo Obviamente Estos 300 mil 200 mil salvadoreños Están en una edad En la que necesitan Atención médica Entonces El seguro médico O la atención médica Que tienen ellos En Estados Unidos No se compara Con la que van a tener Aquí Por cualquier emergencia Que tengan Entonces habría que hablar Estar hablando De migración Primero Si el seguro médico Que ellos tienen allá Va a valer aquí Y adaptar la legislación Salvadoreña Para que puedan Ser beneficiados aquí Con la misma calidad De Estados Unidos Y esto puede generar Zonas francas De salud Por ejemplo Para que allí Se puedan tratar Y hayan esos hospitales Igual las casas Por ejemplo Por la ley que hay hoy De lavado de dinero Ellos van a tener Que justificar Sus ingresos De donde mandaron Hacer esa casa Porque si no Les van a cobrar impuestos Entonces habría que Plantear también En cuanto los va a exonerar Para que puedan Meter cosas Desde Estados Unidos Para que tengan Aquello de Quererse venir A vivir a El Salvador O sea Y establecerse Y en esto Tiene mucho que ver El tema de las remesas Este año Vamos a llegar Casi a 8 mil millones De dólares En remesas Es decir Es histórico En la cantidad de dinero Que están enviando Entonces Deberíamos de hacer Remesas productivas Vea también Para que ellos Se animen A venirse Por ejemplo Los dos bancos estatales Deberían de abrir Créditos Allá para los La gente de la diáspora Para que sus familiares Aquí puedan abrir Negocios Y ellos pagarlos allá Es decir No Es decir Que se van a venir Porque se van a venir Como que es el éxodo De Moisés En reversa No es No es cierto Hay más factores Ahí De por medio Para que ellos Decidan Venir Venirse Completamente Hay diferentes Aspectos Ahí de por medio Pero esos Los vamos A hablar Y seguir abordando Luego de la siguiente Pausa comercial Y continuamos con más Ya casi Finalizando La entrevista De este día En criterios Gracias a usted Por continuar Todavía en sintonía De nosotros Ya para ir finalizando Me gustaría Conocer Una valoración Global De ustedes Acerca de lo que fue El discurso En general Del presidente ¿Cómo ustedes vieron El panorama De todo lo que fue? ¿Cómo lo calificarían? El discurso Mira Yo vi un discurso Típico De un narcisista Que llega a echarse flores Que él es el mejor Del mundo mundial Y que llega a criticar A los demás Y llega a mentir ¿Verdad? Porque todo lo que dijo Fue un discurso De propaganda política Eso de llegar A con desfachatea A decir Que destruyó Que le dio golpe de estado A la sala De lo constitucional Que le dio golpe de estado A la fiscalía Eso lo dijo Allí en la En la Naciones Unidas ¿Tú crees Que eso le agradará A los países democráticos Escuchar a un tipo Que llega a decir Eso? No Ahora Con lo de la migración Mira Los salvadoreños Que viven allá No quieren venirse A vivir acá ¿Verdad? Por nostalgia Te lo dicen No, yo era viejo Quisiera irme Para El Salvador Pero solo es un sentimiento De hablarlo Sería interesante Tener salvadoreños Que han tenido éxito Y ahí Que vengan a montar Empresas acá Eso sería interesante Pero eso no va a pasar Ni está pasando ¿Me entiendes? Así que a mí me pareció Un discurso malo Falso Además lo vi El presidente Molesto Quizás Como dice Marvin Porque nadie Lo estaba escuchando Solo su esposa La niña Estaba ahí Y la canciller Perfecto Gracias Marvin Yo creería Yo creería Que fue un discurso Como a la defensiva ¿Verdad? Y me hubiera gustado Que también Hubiera introducido El tema De la reelección Que diera Una vez por todas Una jurisprudencia Política De su reelección Porque eso Si es un evento Importante Para el país Porque no sucede En 90 años Y entonces Esa es una situación Que se necesita No solo una resolución De la sala De lo constitucional Sino que se necesita Jurisprudencia política Que no la haga Del por qué ¿Verdad? Entonces En ese sentido Creo yo Que quedó a deber Con esa parte Que para los salvadores Y más allá De que la comunidad Internacional Estará a la expectativa De las elecciones Y veremos Que posición toma Esperemos que no haya Mayores sobresaltos Por ejemplo Que haya Que hayan voces Que se levanten Diciendo que ha habido Fraude ¿Verdad? Más allá De lo normal Que los países Latinoamericanos Tenemos A la hora De hacer los eventos Electorales Que no pase Más de eso Entonces Creería yo Que quizás En su próximo Discurso Vea Tenga la oportunidad De aclarar Jurisprudencialmente No existe Bajo la ciencia Política La causa De su reelección O de su segundo Mandato Perfecto Muchísimas gracias Por sus posturas Caballeros Muchísimas gracias Por habernos acompañado En esta noche Gracias Edmilson Ha sido un gusto Tenerte por acá Hombre Ya vi que estás pidiendo Que ya no vuelva Fernando Buenas noches Gracias a ustedes Ahí en su casa En su hogar Y pues a mi diputado De San Miguel Que tenga éxito Un gusto Y saludos a la audiencia De Canal 8 No realmente El gusto Es de nosotros Que ustedes nos acompañen Y que puedan compartirnos Sus diferentes puntos de vista Y sobre todo Para que la gente Conozca Un panorama diferente Acerca de las cosas Que están sucediendo En nuestro país Gracias a ustedes También por habernos Acompañado Y por haber estado Al pendiente De este día De su entrevista Criterios La siguiente semana Fernando Borja Se incorpora nuevamente Y los podrá acompañar Desde las 8 de la noche A través de la señal De Agape Canal 8 Muchísimas gracias Buenas noches Criterios Una entrevista De Mix de Medios Que aborda frontalmente Los problemas De El Salvador Con los verdaderos Protagonistas Y plantea soluciones Criterios Criterios ¡Clarios! C joy плaro Con Criterios L